bendiciones amados hermanos gloria al señor por este día porque hoy es día de victoria hoy 23 de junio de 2024 es día de salud es día de cielos abiertos para tu casa gloria al padre en el nombre de jesús en este día yo declaro la bendición del señor que trae abundancia que trae alegría en tu vida en el nombre de jesús y hoy todo estorbo es retirado de tu camino yo declaro que caminarás y no te cansarás hoy el señor te da velocidad del redime el tiempo el tiempo que perdiste hoy es redimido en el nombre de jesús aleluya hoy empiezas a avanzar recuerda que movimiento no quiere decir avance porque muchas veces muchas personas cometen este error piensan que estar en movimiento es estar avanzando pero si tú te das cuenta observa las bisagras no sé cómo le digan en tu país en los pernos los pernios de las puertas en algunos países también le llaman así siempre están en movimiento pero nunca cambian de lugar para poder avanzar siempre hay que detenerse para poder considerar si estás avanzando o no mi hermano y yo declaro que desde hoy tú empiezas a avanzar en el nombre de jesús aleluya gloria al señor mis hermanos les bendigo en esta madrugada en esta mañana en el nombre de jesucristo aleluya mis hermanos tenemos un dios déjenme decirle algo tenemos un dios y un señor que se sale de todo pronóstico de todo molde él se sale de todo molde común de los líderes que conocemos hoy en día él realmente hacía las cosas tan maravillosamente contrarias a la lógica de muchos realmente mis hermanos nuestro señor jesucristo es maravilloso por eso le doy la gloria al señor y además nosotros tenemos que aprender de él de cómo él fue de cómo él vivió en esta tierra porque él nos está enseñando mis hermanos y hace poco vi parte de la serie de shows en no sé si han han visto esta serie estaba viendo un episodio donde mateo le decía al personaje que interpretaba al señor jesucristo este mateo le decía que no entendía la parábola de la sal a lo que este personaje el personaje del señor jesucristo responde la sal detiene la descomposición de la carne y de los alimentos entonces yo quiero que mis seguidores detengan el deterioro de este mundo y le seguía explicando acerca de la sal la sal también realza el sabor y así quiero que sean mis seguidores y además la sal me recuerdo decía se frotaba con miel y sanaba heridas entonces si yo quiero que que mis seguidores participen en la sanidad del mundo y no en su destrucción entonces el que interpreta a mateo le dice le dice al señor le dice porque no mejor decirlo de esta manera es más fácil porque no mejor decirlo así a lo que este personaje se ríe y le dice que él no quiere seguidores pasivos sino activos en este personaje decía estas cosas tendrán sentido para algunos no para todos y esto me quedó mi hermano impregnado en mí que yo dije bueno impresionante realmente cuando mateo preguntó esto yo decía es verdad porque señor no dejaste las escrituras más claramente porque porque no lo dejaste más fácil de entender porque así fuese sido más fácil para muchos seguirte yo le decía el señor fuese sido para muchos muchos más fuese sido más fácil el poder que tú te rebeles a ellos y noté algo con mi señor jesús cuando veía esta serie noté algo que el señor jesús escúchame bien él si lo ponemos en comparación con los políticos los líderes perdóname la comparación no pero si lo podemos llegar a ser una comparación sabes que un líder un gobernante siempre da propaganda da campaña para para su persona no y resulta que si el señor jesús estuviera hoy en día así haciendo propaganda para él sería el la propaganda más mala a vida y por haber de lo que puede hacer alguna persona mi hermano escúchame bien el señor jesús sí que se hacía mala propaganda mi hermano escúchame bien sé que te va a bendecir esta palabra quiero leerles mateo 8 19 mateo 8 19 se los voy a colocar en pantalla para que lo puedan leer conmigo dice así y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos más el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza este era el momento oportuno para que el señor jesucristo tomara este escriba como un seguidor este era el momento oportuno para que mucha gente le siguiera a él este era el momento oportuno para que no sólo este escriba sino que algunos fariseos incluso compañeros de este escriba se convirtieran a él lo empezaron a seguir pero en vez de decirle el señor jesucristo este escriba en vez de decirle si ven conmigo que nunca pasarás hambre porque yo hago multiplicar la comida yo hago multiplicar los panes los peces ven conmigo que yo te daré poderes y harás maravillas milagros el señor jesús no le respondió de esta manera más bien decidió decirle no tengo ni dónde recostar mi cabeza y yo me preguntaba señor porque corrías a la gente porque te hacías tan mala propaganda porque no decías lo bueno que tú hacías más bien decía no no es que no tengo ni dónde recostar la cabeza era como si lo estuviera echando como que no 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 váyanse váyanse yo me preguntaba eso porque tú eras así señor si más bien hoy en día la iglesia mendiga mi hermano escucha me viene una palabra muy fuerte pero es verdad hoy en día la iglesia mendiga suplica para que la gente vaya a su a sus templos a sus a sus iglesias tú nunca podrás ver al señor jesús haciéndose buena propaganda para que le siguieran nunca por eso te decía que comparado con los políticos de hoy en día sería el de la el de la propaganda más pésima más bien cuando multitudes querían seguirle al señor jesús parecía que más bien el señor jesús quería ofrender o ofenderles mis hermanos quiero mostrarle también otro ejemplo en juan 6 26 juan 6 26 mira lo que dice la palabra del señor juan 6 26 ya lo tienen en sus pantallas respondió jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis esta gente mi hermano ya le estaba siguiendo no era la primera vez que estaba viniendo no era la primera vez ya habían venido ya estaban siguiendo al señor y el señor créeme que los corrió con esto que les dijo literal mi hermano más de uno se habrá corrido se habrá sentido ofendido por esto que el señor jesús acababa de decir imagínate por un instante que un pastor en medio de la iglesia diga todos ustedes vienen solo cuando decimos que hay comida todos saldrían corriendo de esa iglesia y no volverían más escúchame bien y a pesar de que en muchas iglesias y es real yo recuerdo porque se los digo porque nosotros también lo hacíamos yo recuerdo que en la iglesia que el señor nos lo nos permitió pastorear en ecuador en quito decíamos algunas veces el próximo domingo haremos una comelona y mis hermanos bus toda la iglesia se llenaba eso aparecía hasta el hermano más descarriado aparecía el nieto de la hermana todos los sobrinos todos aparecían todos y realmente hoy en día me pongo a pensar en eso y me da tristeza porque es que estábamos casi que comprando a los hermanos y es que donde no hay presencia no hay motivación no hay convocatoria por eso es que dice la palabra del señor que el señor es quien da el querer como el hacer por su buena voluntad pero si no está él hay espectáculos hay comidas para poder que la gente venga por eso es que el señor jesús que en este capítulo me encantó mucho cuando en la serie mateo le decía pero pero porque no quiere seguidores así el señor jesús le decía no quiero seguidores pasivos no quiero estar detrás de la gente no quiero que ellos vengan por interés sino quiero seguidores que realmente busquen la verdad escúchame bien muchas veces lo que le conviene a la iglesia no es lo que le conviene al señor mucha gente da comida para que vengan pero eso es eso no es lo que quiere el señor hoy en día lamentablemente muchas iglesias están enfocadas en crecer tanto que olvidan lo que realmente hace crecer una iglesia que es la presencia de dios y mucha gente predica lo que la gente quiere escuchar claro que son necesarios los sermones de aliento de motivación porque también toda la palabra es perfecta y en toda la palabra tú lo ves también el aliento y la motivación del señor hacia su pueblo pero también debe ser el mensaje que el señor te da no lo que la gente quiere escuchar es que es obvio queremos que en las iglesias nos de nos digan prédicas de aliento queremos 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 escuchar lo que queremos escuchar pero el señor realmente anhela que la iglesia sea movida a través de su santo espíritu y que no crezca por el pan que están impartiendo pan comida sólida natural de este mundo que están impartiendo cada cada 15 días o por los espectáculos que hacen no no mi hermano sino que crezcan de sus seguidores que decía este personaje seguidores de cristo que busquen la verdad y hoy en día la gente se ofende tan rápido mi hermano se ofende tan rápido que yo quedo impresionada tú nunca viste a jesús buscando a alguien que se había ido voluntariamente realmente ponte a ver dímelo en algún comentario ponte a ver si tú has llegado a ver el señor jesús buscando a alguien que se había ido buscando a alguien que voluntariamente lo había rechazado que voluntariamente lo había dejado yo me recuerdo que el pastor kissinger y yo buscábamos allá en quito ecuador buscábamos a los hermanos llevándoles comida para que regresaran tomábamos erróneamente el verso de que el pastor busca la oveja descarriada y más bien el señor dijo una vez en juan 6 desde el verso 65 en adelante que se los voy a colocar en pantalla juan 6 65 en adelante mira esto y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del padre el verso 66 dice desde entonces muchos de sus discípulos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces jesús a los 12 queréis acaso iros también vosotros escucha que tremendo el señor jesús era tremendo mi hermano más bien parecía que estuviera corriendo a la gente cuando muchos discípulos volvieron atrás el señor jesús no fue detrás de ellos escúchame el señor jesús no fue detrás de ellos más bien los que se quedaron el señor le dijo ustedes también se quieren ir delen adelante váyanse casi que les dice así ustedes también quieren irse adelante ahí está la puerta mi hermano jesús más bien jesús más bien corría a la gente marcos 4 12 dice así para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados literalmente por eso escúchame bien si tú eres pastor hoy le estoy hablando a los pastores a los líderes de las iglesias a pastoras a líderes a líderes de célula incluso a padres madres que están a cargo de hijos que que se han descarriado que que a que han han dejado los caminos del señor jesús a nadie obligó si tú estás tratando con tus fuerzas que vengan personas a la iglesia que tus hijos vayan a la iglesia no lo hagas si tú lo estás tratando con tus fuerzas y los estás obligando descansa en el señor recuerda lo que dije al principio movimiento no es avance para avanzar muchas veces hay que detenerse si ya has buscado a alguien déjalo ya ahora por él si ahora por su casa sí pero déjalo ya el verso que hablábamos escúchame bien está en tu pantalla en el verso 65 la primera porción dice por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del padre por más que tú sufras por más que tú llores por más que tu pataleza y dios no se le revela a alguien nunca llegará al padre nunca llegará al padre ahora a dios ahora a tu padre para que él se revele a tus hijos no los obliguen no les insistas no nos obliga a la gente a ir a tu iglesia no estés mendigando pastor tú que me estás escuchando no estés mendigando a otras personas no si yo voy a dar comida este domingo vengan yo vamos a ofrecer esto este domingo este servicio este domingo no 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 estés mendigando porque el señor mi hermano es el que trae el el querer como el hacer por su buena voluntad así que hoy vamos a orar por los pastores vamos a orar por ti mi hermano tú que estás aquí y que te has tomado el tiempo para orar hoy vamos a levantar un clamor en el nombre de jesús si tú tienes un llamado al pastor al pastorado si tú tienes llamado a ser pastora si ya estás pastoreando levanta allí tus manos si tú tienes a cargo hijos familia o si eres un líder algún ministro de la iglesia hoy descansa en el señor y tú quieres llorar llora delante de tu dios porque el señor conoce tu carga el señor conoce la carga que estás llevando el afán que estás llevando el señor conoce el de la desesperación que tienes por hacer crecer tu iglesia por hacer crecer la célula el señor conoce la angustia que te da el hecho de que no venga gente a tu iglesia el hecho de que no venga gente a la célula el hecho de que tus hijos que alguna vez estuvieron en sus caminos se hayan apartado y por más que estés orando por más que les estés diciendo y hablando no vuelven a sus caminos el señor conoce tu aflicción y el señor te dice hoy yo sé tu arduo trabajo yo sé cuánto has orado cuánto has intercedido hoy recibe tu descanso yo soy quien coloca el querer como el hacer suelta ahora toda pesada carga que llevan tus hombros ahora hoy libero tu espalda dice el señor hoy yo libero tus hombros de toda pesada carga aún mujeres madres solteras que están luchando incesantemente incansablemente por la salvación de sus hijos levanta allí tus manos hoy intercedemos por ti hoy intercedemos por ustedes levantamos a dios un clamor ahora por ustedes hoy suelta todo lo que te agobiaba suelta todo en el trono de la gracia observa te allí arrodillada delante del trono de la gracia dile señor ya no puedo más dile señor ya no puedo más hoy levanto mis manos en señal de rendición a ti jesucristo tú eres el que hace el querer como el hacer por tu buena voluntad entrego delante de ti esta iglesia señor allí si tú eres pastor diseño entrego mi iglesia delante de ti tú eres el señor tú eres tú eres el pastor de pastores tú eres el que me el que me pastorea a mí y el que pastorea mi iglesia te la entrego mi rey es tuya es tu labor es tu obra el señor es quien alivia tu carga ahora ahora el señor está aliviando cargas aleluya re que tenda la camanda la cajón da el señor te dice ven a mí ven a mí ven a mis brazos refúgiate en mí yo soy tu torre yo soy tu castillo yo soy quien da nuevas fuerzas al que ha caído como dice proverbios 1810 torre inexpugnable es el nombre del señor a ella corren los justos y se ponen a salvo si lo único que tú puedes hacer en este momento es pronunciar su nombre di jesús jesús di jesús repítelo tantas veces como sea posible si no te sale palabra si estás tan afligida tan cansado pastor di jesús jesús tú conoces mi corazón conoces mi trabajo señor conoces lo que estoy haciendo conoces que he sacrificado tiempo con mi familia tiempo con mis hijos tiempo con mi esposa tiempo con mi esposo es sacrificado señor padre coloco en tus manos esta iglesia escúchame bien pastor pastora líder mujer de dios madre soltera padre soltero hoy somos tu retaguardia todos los que estamos aquí orando somos tu retaguardia y hoy levantamos tus manos hoy levantamos tus manos como levantaron las manos de moisés hoy levantamos tus manos pastor pastor pastora líder hoy somos tu retaguardia oramos e intercedemos por ustedes para que dios levante tu hogar para que el señor vea tu familia vea tu iglesia porque el señor conoce tus obras el tiempo invertido en cada oveja el señor recompensa tu vida escúchame no quedará sin recompensa porque has decidido poner las manos en el arado y no mirar atrás hoy recibes nuevas fuerzas recompensa de lo alto está siendo depositada en tu hogar provisión del altísimo en tu hogar el señor concederá una de las peticiones más íntimas de tu ser levantamos oración por mis hermanos señor todos aquellos que interceden por otros hoy sean concedidas sus peticiones delante de ti señor míralos padre míralos que tu rostro resplandezca padre no no escondas tu rostro sobre tus hijos sobre cada uno de los que están aquí orando señor resplandezca tu rostro en este momento sobre tus hijos así como piden así como piden ellos por los hijos de otros oro para que tú concedas esa misma oración por sus hijos llénalos de ti vuelve los a tus caminos levántalos mi rey levántalos en sus estudios levántalos en sus trabajos gracias mi dios porque tú has quitado toda pesada carga de los hombros de mis hermanos y de mis hermanas ponte allí derecho ponte derecha siente como el señor endereza tu vida endereza tu espalda siente como allí tu columna se va enderezando así tu vida se va enderezando así como tu columna así como tu espalda se endereza ahora como tu espalda se enderece ahora mismo en el nombre de cristo jesús de ahora en el nombre de jesús todo río en mi vida toma su causa ahora todos los caminos de mis hijos son enderezados en el camino del señor ahora ahora en el nombre de cristo jesús todo en tu vida responde a esta palabra irá en aumento ahora en el nombre de jesús tus caminos son afirmados tus pies son afirmados en los caminos del señor ahora el señor está enderezando los caminos ahora tus finanzas están enderezando en el nombre de jesús tu relación con tu cónyuge te restaura la confianza se restaura oro por aquellas personas oro por aquellas personas aquellos matrimonios que se han separado que han tenido roturas que se han separado que se han divorciado señor levanta allí esos corazones mi rey ten misericordia de ellos ten misericordia de él y de ella restaura todo matrimonio mi rey que se haya roto en el nombre de jesús oro para que restaures el corazón señor de los cónyuges ayúdalos mi rey a mantenerse unidos en victoria en bendición señor en prosperidad en el nombre de cristo jesús gracias mi rey oro por aquellas personas que nos bendicen con sus oraciones yo declaro que lo que tú has sembrado en oración por otros lo coseches en tu vida de una manera sobreabundante oro por los que nos han bendecido con sus ofrendas a través de este super chat ahora en el nombre de jesús yo declaro la bendición del señor que trae bendición y trae alegría con ella que no trae tristeza sino que trae gozo en tu vida sino que trae alegría felicidad abundancia y proclama la palabra que dice en el salmo 91 no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada pues a sus ángeles el señor mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán escúchame bien los ángeles del señor te llevarán en sus manos porque tu pie no tropieza no tropezará escúchame bien tu pie será alzado no te cansarás porque los ángeles del señor te llevarán escúchame bien líder madre padre que estás orando por tus hijos no te cansarás porque el señor es quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad y el señor dice su promesa aférrate a su promesa se salvo tú y será salva toda tu casa dilo mi casa será salva por completo mi padre mi madre mi hijo mi hija será salva por completo mi cónyuge será salvo por completo señor gracias porque tú has traído salvación mi rey a mi hogar dile gracias gracias jesús y como dice el salmo 27 el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la fortaleza de mi vida de quien tendré temor hoy en el nombre de jesús señor me despido del temor me despido del temor que me hacía tener temor a malas noticias ahora me despido dilo en el nombre de jesús hoy yo rompo con toda ligadura al temor rompo con toda relación al temor en el nombre de jesús al nerviosismo personas que sufren de nerviosismo personas que sufren de temor de que sienten de malas noticias de accidente hoy renuncia todo temor de de quien tendré temor de quien tendré tendré temor si jehová de los ejércitos de mi fortaleza no tendré temor de nadie solo de jehová de los ejércitos de quien puede quitar la vida y quitar la vida eterna solo de él tendré temor en el nombre de jesús señor gracias porque tu vara y tu callado me infunden aliento jesús gracias mi rey ahora te pedimos señor por aquellas personas que necesitan señor un milagro en sus cuerpos necesitan sanidad tu palabra dice pongan las manos sobre los enfermos y serán sanos ahora allí coloca tu mano en la dolencia que tengas ahora mismo yo declaro que toda alergia desaparece en este momento el señor me pone una alergia me dice de una persona de un niño incluso que está con alergia ahora padre en el nombre de jesús se desaparece toda alergia se va todo dolor ahora en el nombre de sus todo dolor de espalda aquellos que tienen problemas en sus espaldas problemas discales ahora el señor sana tu columna rectifica todo disco desviado problemas en el coxis hoy desaparecen en el nombre de jesús toda enfermedad respiratoria te deja bronquitis neumonía asma fuera ahora en el nombre de jesucristo yo declaro que por las llagas de cristo tú fuiste sano reprendo al cáncer reprendo a la diabetes la he hecho fuera de ti en el nombre de jesús declaro que hoy es el día de la sanidad de cristo en tu vida salta a aquello que todavía no habías podido hacer salta hoy y hoy soy sana en el nombre de jesús hoy soy sano en el nombre de cristo jesús haz aquello que no podías hacer y verás como el señor hoy te ha sanado hoy hay milagros hoy hay prodigios yo sé padre esto queda en el kairos tuyo señor y esto no caduca porque tu palabra es la misma hoy ayer y siempre porque tú eres el mismo hoy ayer y siempre y hoy estás haciendo milagros padre en el nombre de jesús prodigios señales gracias jesús dile gracias jesús por la sanidad de mi hijo dile gracias jesús por la sanidad de mi madre dile gracias jesús por la sanidad en mi cuerpo dile gracias jesús porque a ti te damos la gloria la honra y la exaltación mi rey para ti siempre será la gloria señor gracias ahora padre oramos en el nombre de jesús por cada iglesia aquí representada por mis hermanos yo declaro que en estas iglesias habrá estará tu presencia tu unción rebosará tu unción en cada iglesia que no tendrán necesidad de ofrecer comida espectáculo alguno sino que será la misma presencia tuya siendo la convocatoria mi rey en el nombre de jesús y las mismas personas que están allí las ovejas paren ovejas las mismas personas que están allí buscarán más y se multiplicarán señor en el nombre de jesús el pastor no 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 se multiplican ovejas el pastor se multiplica en pastores las ovejas se multiplican en ovejas en el nombre de jesús yo declaro hoy la expansión la multiplicación en cada iglesia aquí representada mi dios en el nombre de jesús gracias señor y ahora oramos mi rey por cada país de mis hermanos en tus manos encomiendo señora colombia a venezuela a méxico a guatemala a honduras señora panamá a chile a perú en el nombre de jesús a españa los levantamos delante de ti para que cada una de estas naciones doblen sus rodillas delante del único dios el todopoderoso de israel yo bendigo tu país bendigo a tus gobernantes ahora por tus gobernantes nunca ceses de orar por tus gobernantes el señor dijo que hay que orar por aquellos que están en eminencia para que no sean tenidos en que no no vayan a caer en tentación sino que los que estén a su alrededor padre hoy mandamos mi rey personas que te conozcan a ti alrededor de ellos en el nombre poderoso de cristo jesús personas que te conozcan a ti y que ellos vayan mi rey delante de ti en el nombre de jesús que sea tu espíritu santo guiando sus vidas y guiando las reglas las leyes de cada país mi rey en el nombre de jesús encomendamos delante de ti a cada gobernante a cada presidente a cada a cada uno de los que están en eminencia en el nombre de jesús señor padre oro para que en este país las leyes sean transformadas de acuerdo a tu palabra dilo allí donde tú estés coloca la planta del pie en el piso en el suelo y de en este país en este país fluirá las leyes que están en la palabra del señor y ya no habrá más leyes en contra de la palabra del señor yo revoco toda ley contraria a la palabra de cristo jesús y ahora te hago a ti mi señor como el gobernante el príncipe de este país donde yo estoy pisando en este momento en el nombre de jesús señor ahora mi rey oramos por cada niño por cada anciano por cada joven padre te pido mi rey que tengas misericordia de cada niño señor guárdalo hay ángeles protectores alrededor de cada uno de los niños señor de mis hermanos hijos sobrinos nietos los levantamos delante de ti señor y ningún arma forjada en contra de ellos prosperará yo declaro que ellos crecerán en alegría en unión en bendición en provisión sobre abundante ellos nunca escucharán de escasez nunca verán escasez en sus hogares porque jehová de los ejércitos de su dios señor y ayúdanos a nosotros como padres a ser sabios a ser prudentes a ser ejemplos tuyos en la casa en la calle en la escuela en donde sea señor que nos encontremos con ellos ayúdanos a poderles instruir en tus caminos mi rey y cuando fueren grandes ellos no se apartarán de ti mi rey te damos a ti la gloria y la honra señor y ahora oro por cada uno de mis hermanos y yo reprendo todo espíritu de venganza en contra de ti en contra de tu esposo de tu esposa de tus hijos lo ato y lo mando al abismo sin retorno queda cancelada toda brujería hechicería envidia en el nombre de jesús en contra de tu hogar queda cancelada y destruida no tiene efecto sobre nuestras vidas yo te bendigo mujer de dios te bendigo hombre de dios que el señor levante tu cabeza hoy es día en que vas a brillar la luz de cristo brilla en ti y declaro que ya no me ya no mendigarás sino que el señor exaltará tu cabeza el señor trae hoy exaltación porque el señor dice que honra a los que merecen honra en el nombre de cristo jesús les bendigo mis hermanos que la paz del señor gobierne tu casa y declaro que allí donde estás tú en tu hogar allí toca las paredes no te canses de hacer actos proféticos toca las paredes y de paredes ustedes que me están escuchando siempre serán testigos de la gloria de jehová en mi casa paredes ustedes que están escuchando de ustedes serán testigos de cómo el señor ha restaurado mi hogar ustedes serán testigos de cómo el señor ha levantado a mis hijos no dejes de hacer actos proféticos mis hermanos no lo dejes de hacer les bendigo mis hermanos en el nombre poderoso de cristo jesús si dios quiere nos vemos el próximo domingo con palabras frescas de parte del espíritu santo del señor les bendigo mis hermanos shalom paz y gozo